Vamos a interpretar un animado popurrí de canciones navideñas. ¿Estamos listos? Listo. Vámonos pues, adelante maestro, venga. Con dinerito petrolero voy volando en un jet. Con dinerito petrolero voy volando en un jet. Si me ven, si me ven, no le digan a Tarek. Si me ven, si me ven, no le digan a Tarek. Tuki tunki tuki tuki, tuqui tunki tukita, así suenan los coquitos de la Guardia Nacional. Tuki tunki tuki tuki, tuqui tunki tukita, así suenan los coquitos de la Guardia Nacional. Constituyente, decadente, parapeto del poder. Constituyente, decadente, parapeto del poder. Dividir, disolver, solo lo hacen por leer Dividir, imponer, solo lo hacen por leer Tuki, 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 tukita Oigan, constituyentistas, el pueblo no olvidará Tuki, 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 tukita Oigan, constituyentistas, el pueblo no olvidará El lujo del vino, preso fue a caer Con el cojosos a la mula y el buey La mula y el buey, dicen los gestores Allá en PDVSA robaron horrores Allá en PDVSA robaron horrores Tukursito, tukursito Vamos a preparar los flores Tukursito, tukursito Vamos a enseñar esos señores Apple, pencil Open English con los flores Kilos, gramos En Aentei decomisaron Era esa me usa gomina Areja bajo los brazos Sonríe cuando ve a Cilia Sentada junto a Diosdado Pone los ojos chiquitos Corcidos de medio lado Cuando le impone sanciones Departamento de Estado Contemos, contemos Tras la votación Medianoche es buena Medianoche es buena Medianoche es buena Para ti Vizal Tú eres la rectora Tu complicidad Tú eres el alzuelo De perpetuidad Contemos, contemos Tras la votación Medianoche es buena Medianoche es buena Medianoche es buena Para ti Vizal Maduro se irá Maduro se irá Diosdado se irá Diosdado se irá Los Tarek se irán Winston y Roque se quedarán No hay asilo pa' tantanigua No hay asilo pa' tantanigua No hay asilo pa' tantanigua Talanquera a saltar ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! Diosdado se irá De regreso Voy a empezar Con los Chaten Otero Acá en Conectados ¡Bravo! 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 ¡Bravo!